Hoy vamos a analizar este artículo de pesca, una caña con caldete, según pone el anuncio, es el número uno más vendido. La descripción que nos dan sobre este artículo es una caña de pescar de bolsillo en forma de bolígrafo, plateado y caldete dorado. Ya con la descripción nos está diciendo que es una caña pequeña, al igual que el caldete, que es un caldete muy pequeñito. Vamos a ver las medidas. Vale, como primera vista, la verdad que me gusta. Es una caña muy bonita, con color dorado y plateado, como nos decía en el anuncio. Aquí podemos ver que es una caña pequeña, es una caña que la podemos transportar en cualquier mochila, en cualquier makuto. No nos va a ocupar mucho espacio, aunque eso es un punto a favor. Después, cuando la caña está abierta, mide 95 centímetros, no llega al metro. Una medida, la verdad, muy pequeñita para hacer una caña. Pero si lo que queremos es una caña que no nos ocupe mucho espacio, no está mal. La verdad, se ve fuerte, se ve una caña fuerte. Y ahora nos vamos con el caldete, que es un caldete como de estilo casting, muy pequeño. 3 centímetros, 5 de ancho, 6 de largo. La verdad, es un caldete muy pequeñito. No creo que nos quepa mucha bobina de hilo. No creo que nos quepa muchos metros. Pero bueno, no está mal. Como primera vista, me gusta. Aunque ya os digo yo que la caña mucha acción no tiene. En esta imagen se puede apreciar el tamaño del caldete, sobre todo, porque la caña no se ve por completo. Pero el caldete se ve que es un caldete muy pequeñito en comparación con el que hay allí en la esquina. Y con la caja de señuelos. Fijaros que el señuelo es incluso más grande que el caldete. Aquí podemos ver la caña abierta por completo. Podemos ver la mano del pescador en comparación con la caña. Es una caña muy pequeña. Ya os digo yo que mucha acción no tiene, con que eso no me da mucha confianza. Ahora nos vamos con el caldete. El caldete me da la impresión de que es un caldete de materiales baratos, de poca calidad. Podemos ver que no le cabrá mucho hilo en esa bobina. Es una bobina muy pequeñita. Fijaros en comparación con la mano, lo pequeño que es el caldete en sí. Como punto positivo, veo que es un caldete demasiado pequeño. Y nos puede caber en cualquier mochila o macuto, sin que ocupe mucho espacio. Pero yo creo que aquí no va a caber más de 100 metros de hilo. Ni mucho menos, creo que llega a 100 metros. Y se ve que es endeblito. Es de materiales muy baratos. Como os decía, un color oro muy bonito. Pero yo le veo estos detalles de que no son de calidad. Punto a favor que veo de esta caña y caldete es que nos va a ocupar muy poco espacio. Y en cualquier mochila pequeña nos va a caber y podemos transportarla con facilidad. Aquí nos dice el peso del producto, 151 gramos. Y el material que es de plástico reforzado con vidrio aluminio. Y a ver, todo esto por un precio de 12,99. A ver, por 13 euros no le voy a pedir mucho, así que sí lo veo que está a buen precio. Y vamos a puntuar este artículo con un 6 sobre 10. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!